Hola amigos como estan? aqui regresamos de nuevo bueno, todo el mundo esta esperando sobre el lanzamiento del nuevo video de Luis Alberto Aguilera bueno vamos a checar ahorita lo que tiene aqui en instagram el acaba de poner, puso dos fotos una hoy y una ayer, aqui esta una de ellas, aqui esta enfocando, enfocado en ti focus on you aqui tenemos a Luis Alberto Aguilera vamos a darle un like, porque no le había dado like ya tiene mas de 1193 likes en esta foto y tambien tiene muchos comentarios vamos a ver la otra foto esta es la que puso ahi sobre el video musical de que se va a estar lanzando pronto el viernes en la mañana o en la madrugada dependiendo, pero ya viene muy pronto amigos, asi que esten pendiente porque viene bien fuerte Luis Alberto Aguilera amigos, que les parece esas fotos regresamos de nuevo con otras notas de Luis Alberto Aguilera, de todo lo que esta pasando en la farandula, si o son amigos como siempre aqui estamos chambeando fuerte, nos vemos pronto hasta el proximo video, see you guys